Ante la falta de empleo o ante salarios bajos que tienen muchos trabajadores, la delincuencia gana terreno en la entidad, pues la gente ve el modo fácil para llevar dinero a sus casas, señaló el presidente de la Asociación de Profesionistas en Quintana Roo. Hay subempleo, hay desempleo, no hay fuentes de trabajo, los egresados de las universidades no tienen empleo, incluso gente que tiene un trabajo lo ha perdido, eso es un campo fértil para que en un momento dado empiece a deleguir, ya sea robando, ya sea casas, vehículos, incluso incorporarse a estas organizaciones que son de mucha oferta. Indicó que esto se demuestra en las estadísticas que maneja la Procuraduría de Justicia en el Estado, en donde el robo es el delito que más se comete en Quintana Roo, pero que difícilmente se resuelven los cientos de casos que se denuncian. Pues no vimos los resultados, los resultados son muy magros, son mínimos, porque las estadísticas hablan por sí solas, y la gente que comenta y lo que se publica y lo que no se publica. Indicó que este problema no es privativo de egresados, sino también de gente que está perdiendo sus empleos o que gana poco y que ve el delinquir como una opción a mejorar su vida. Para Notivision Canal 10, Juan Pablo Hernández.